Una serie de iniciativas se esperan en carpeta para ser ejecutadas en el Maule. Sin embargo, un grupo de consejeros regionales encendió las alarmas. Desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, DIPRES, se informó de un recorte económico destinado a la zona por más de 6.000 millones de pesos. Vinimos a entregar una carta al Intendente para que quede sin efecto el Decreto 1175 del Ministerio de Hacienda que lo que hace es quitar más de 6.100 millones de pesos a la región del Maule. Esos recursos son sumamente necesarios en un contexto de pandemia, donde se necesita generar empleo, necesitamos más trabajo y, por supuesto, la situación de salud. Así que hacemos un fuerte llamado a tener al Intendente y a todos los consejeros regionales como aliados para poder defender el presupuesto de nuestra región. Pero no es la única afectada. Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Bío Bío y Los Ríos sufrieron recortes similares. Los recursos podrían ser restituidos al nivel central. Nosotros tenemos como región del Maule una gran cantidad de proyectos. Tenemos una tremenda cantidad de necesidades que la gente está esperando que se las podamos resolver. Y hoy día nos anuncian un recorte de 6.100 millones que ni siquiera sabemos a qué ítem va a corresponder. Impresentable, inaceptable este anuncio de Hacienda, este anuncio de la diferencia. Sin embargo, la máxima autoridad política del Maule puso paños fríos a la preocupación mencionada por los consejeros regionales. Más que un recorte es una resignación de recursos. También a nivel central, los últimos 6 meses, producto de la pandemia, hemos triplicado los ingresos en comparación con lo que es el presupuesto regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y además, la reactivación económica que tanto hemos lanzado y que tanto hemos visto últimamente viene muy marcado con presupuesto a nivel nacional, con los ministerios de vivienda, de obras públicas, de transporte, de agricultura. Por lo tanto, no va a haber una baja. El temor surge ante esta falta de recursos dadas las necesidades que enfrenta la región para una reactivación, tanto por lo que queda de la pandemia del coronavirus como para procesos posteriores. Todos los proyectos del gobierno regional relacionados con reactivación están financiados. Por lo tanto, darle la tranquilidad a todas las personas que no tenemos problemas presupuestarios, sino que por el contrario, si se siguen implementando nuevos proyectos, tendremos el financiamiento enfocado en lo que es reactivación económica. Se trata del segundo recorte presupuestario que afecta al Maule en menos de 12 meses. El anterior fue durante la gestión del exintendente Pablo Milad, que sufrió la resta de poco más de 4.000 millones de pesos. Fue a principios del 2020 que la región recibió 140.000 millones de pesos para diferentes proyectos. A la fecha, cerca del 40% de ese monto total ha sido gastado.